Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir la actividad del sector agropecuario. Los invitamos a partir desde este momento. ¿Qué tenemos para esta noche? Por un lado, las imágenes y los ecos de lo que fue el remate televisado emitido ayer desde la Sociedad Rural de Río Cuarto. Además, hablaremos sobre garbanzo, monitoreo de plagas y la forma de trabajar con este tema. Por otra parte, Jornada Nacional de Producción Porcina se viene mañana en la ciudad de Río Cuarto. Queremos conocer quiénes vienen a disertar y cuáles son los temas que se desarrollarán. También hablaremos de los 100 años del grito de Alcorta que se cumplieron este lunes pasado con gente de la Federación Agraria Argentina. Por último, en la columna del día, Ajuste por Inflación. Se realizó ayer el segundo remate televisado emitido desde la ciudad de Río Cuarto, desde la sede de la Sociedad Rural y por la pantalla de Canal Rural. Tenemos imágenes, por supuesto que sí, y la nota una vez terminada el remate con el titular de la Casa Talano. Estamos muy contentos. Creo que era dentro de lo previsto porque remarcábamos que la oferta de invernada para esta época se empieza a reducir. Entonces la gente que está en la actividad y en el negocio, en el sistema, trata de comprar. Si la oferta no es muy abundante, la demanda va superando la oferta y por eso se han logrado muy buenos precios. Yo también me parece firme la vaca de invernada. Sí, sobre todo un interés con una venta muy ágil de la vaca de invernada, teniendo en cuenta que había vaca usada, vaca vieja, vaca un poco más nueva, pero realmente con mucho interés la vaca. Bueno, ese es un aliciente importante que la gente quiere inclusive armarse de vaca, lo que respecta a preñezo, para entorar, porque lógicamente creo que una de las inversiones más nobles, más segura y menos riesgosa que existe en esta oportunidad, de manera que el que puede trata de acrecentar su plantel o su rodeo o su filot. Miguel Talano, nos sorprendió que haya venido tanta gente a este recinto de la sociedad rural. Se ve que sigue siendo el ambiente propicio para reunir al productor agropecuario. Bueno, también a nosotros nos hemos visto sorprendidos, por supuesto que mucho tiene que ver la promoción, que a través de ustedes y los distintos medios, sobre todo en el caso de ustedes, la preocupación permanente por notas, por la publicidad, por Mercadovisión y demás, que es lo que creo que llega al productor, porque es la audiencia que tiene más segura. Y también por el interés de la gente, que yo creo que está advirtiendo que a futuro puede haber menos terneros, menos vacas, acá tiene que pasar dos meses de este invierno y después la cosa se va a poner difícil, porque vos lo sabes, Gabriel, y teniendo en cuenta todos los contactos que vos tenés, con muchos productores ganaderos, que el stock está disminuido, la producción de terneros está disminuida, y bueno, eso indudablemente llama la atención quien tenga que reponer, ¿no? Ahora, Miguel, este es el segundo remate televisado que ustedes hacen directamente desde Río Cuarto y por la pantalla de Canal Rural, pero ya se viene el tercero. Sí, sí, si Dios quiere, ya tenemos la fecha fijada, que a través de ustedes se han conectado con Canal Rural, y es el martes, no, perdón, el miércoles 22 de agosto, miércoles 22 de agosto, para el cual aprovechamos para solicitarle a aquellos que nos vayan a consignar o que querramos que le vayamos a revisar la hacienda para luego filmarla, con tiempo es la mejor forma, porque uno puede hacer una mejor programación e invitación a la parte compradora, ¿no? ¿Quieren agendar los precios del mercado de Liniers? Desde esta mañana tempranito cotizan la compra-venta de carne de ganado vacuno en pie. 1.451 animales ingresaron al mercado de Liniers. Precios máximos en novillos medianos, 11 pesos con 50, entrepesados, 10 pesos con 50. En consumo definido, novillitos, 12 pesos con 20, vaquillonas, 11 pesos con 50, terneros, 12 pesos con 80, vacas, 10 pesos, conserva, 3 pesos con 70. Precio promedio para arrendamiento rural, 9.997. Negocio ganadero. Consignatarios de ganado indicaron que el freno en la actividad económica y en el consumo local impactará en los precios de la ganadería. En tanto, dirigentes sindicales señalaron que se cerraron una importante cantidad de plantas frigoríficas, consecuencia de la política oficial, lo que causó un gran número de despidos en la industria de la carne. Trabas comerciales. La Unión Europea volvió a instar al gobierno a corregir sus políticas de intercambio comercial que entorpecen las negociaciones de los mercados europeos con el Mercosur. Espiga de maíz. En el sur cordobés, los productores donan una hectárea de cereal para solventar comedores sociales. La iniciativa nació en Alejandro Roca, protagonizada por estudiantes, y se extendió a 42 localidades. En Garbanzo, ¿cómo monitorear y controlar plagas? Se lo consultamos al ingeniero agrónomo José Marcelino, titular del INTA Río Cuarto. Fundamental es no alarmarse, porque sabemos que estamos entrando en un cultivo desconocido, que además del problema de enfermedades tiene plagas, como puede ser el bicho bolita, tenemos la oruga bolillera, entre otras, tenemos caracoles, es decir, hay varias plagas que tendremos que empezar a ver cómo se comporta en un cultivo para nosotros desconocido por un lado y cómo las manejamos por el otro, porque tenemos muy poca experiencia en control de caracoles, por ejemplo, en bicho bolita hay un poquitito más, pero en bolillera sí hay más experiencia porque tiene hospedantes mucho más comunes. Pero bueno, lo importante es que todos los productores o colegas se arrimen a los centros donde tengan la confianza de que le hagan un buen monitoreo de lote. Y por otro lado, ya, digamos, que existen laboratorios muy bien equipados y no es fácil la detección de coquita que realmente certifiquen que sea la enfermedad, ¿cierto? En las enfermedades uno cuando ve a campo es muy fácil confundirlas, porque normalmente y casi siempre una enfermedad no está pura, tendremos a coquita, tendremos algo fusero, tendremos alguna otra enfermedad superpuesta, es decir que muchas veces hay que aislar el patógeno, hacer el cultivo o con técnica de PCR para poder realmente definir cuál es la enfermedad que estamos observando. Lo primero entonces es hacer monitoreo, no quedarse en el hacer monitoreo al menos cada cuándo. No, el monitoreo si uno quisiera ser riguroso habría que hacerlo todas las semanas porque son enfermedades de efecto muy rápido, sobre todo si hay condiciones predisponentes. Si hace mucho frío y está seco, las enfermedades normalmente evolucionan mucho más lento, ¿cierto? Es decir, eso es una norma de la fitopatología. Pero si tenemos, como hemos tenido y hay pronóstico para los próximos días, de alta humedad atmosférica y baja temperatura próximo a la helada, se alcanza fácilmente el punto de rocío y la humedad atmosférica que condense y hace el rocío genera, digamos, el lugar propicio para la brotación, llamemos así, de la espora del hongo, en este caso eres poquita. Más tristes, te cantan los montes y te lloran si te alejas allá por el horizonte. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 46 25 091. Estudio Jurídico y Tributario ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva Dirección. San Martín 1250. Planta Alta. Teléfono 0358 470 1421. Alfredo S. Mondino festejará su trigésimo aniversario con 9.000 cabezas y con un remate televisado desde Del Campillo, en Córdoba. Será jueves 28 de junio a partir de la hora 10 y por el Canal Rural. Informes 03583 499 144. Alfredo S. Mondino, en su trigésimo aniversario, generando confianza. Datos del estado del tiempo en Río Cuarto. La humedad relativa ambiente 48%. Velocidad del viento 8.6 kilómetros por hora. La dirección del viento sudeste. Precipitaciones acumuladas hoy 0 milímetros. Al igual que las precipitaciones acumuladas en el mes 0 milímetros también. Precipitaciones acumuladas en el año 373.8 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy 1.2 milímetros. Del orden internacional preocupa la sequía en Estados Unidos. Está en juego la producción de soja y maíz. Cada semana que pasa la situación climática en los Estados Unidos se va tornando cada vez más comprometida. A comienzos de esta semana, el mapa del monitor de sequía mostraba que casi el 90% del cinturón maicero estaba sufriendo sequía de moderada a severa. Con el agravante de que esta semana buena parte del medio oeste comenzó a colorearse de rojo. Lo que indica un grado de sequía extrema. Parece que se han contagiado del sur de Córdoba. Los cultivos de verano, tanto soja como maíz, están viendo afectados por este patrón climático de sequía. Lo que se refleja en la sostenida recuperación de los precios en Chicago desde comienzos del presente mes. Los pronósticos de contenido de humedad del suelo para fines de septiembre en el medio oeste de Estados Unidos consideran una recuperación en un 40% de la superficie. El resto con distintas dosis de humedad por debajo de lo normal. Mientras tanto, los cultivos todavía tienen que atravesar uno de los periodos más críticos que son la floración, la polinización y llenado de grano. Todo concentrado entre el 25 del mes actual y el 30 del mes próximo. Una ventana de alto riesgo y alto voltaje para el mercado que ya comienza a olfatear el desenlace. Esto implica que seguramente seguirán subiendo los precios de aquí a final de la campaña de Estados Unidos. Se realiza mañana jueves en el Hotel Howard Johnson una jornada nacional de producción porcina con invitados de Brasil, de México que disertarán sobre distintos e interesantísimos temas que tienen que ver justamente con la realidad de la producción porcina y el buen momento que se vive en nuestro país. Para conocer detalles, invitamos a uno de los organizadores de la firma Tecnal, el médico veterinario Federico Vieni. Exactamente, lamentablemente, y gracias a nuestra gestión, ya hemos limitado el cupo. Lamentablemente tenemos un número justo de asistentes, que hemos llenado con los clientes y amigos que van a concurrir. Se trata de la tercera jornada nacional de producción porcina en el marco, digamos, de este año. Nosotros lo hacemos cada dos años y lo vamos a hacer en el Howard Johnson a partir del jueves 28, el próximo jueves, a partir de las 9 horas. Y bueno, estamos muy contentos realmente, como te decía, por la concurrencia, digamos, de la confirmación de nuestros clientes y amigos. Y espero, bueno, que sea una jornada interesante para todos. Vamos a contar con presencias internacionales. Dentro de los que tenemos a Tiago Mores, es un asesor brasilero, un médico veterinario, especialista en sanidad. Nos va a hablar acerca de performance en sitios 3, en engordes. Luego contamos con la presencia también de José Maqueda Costa, un asesor mexicano, muy importante, digamos, de mucho renombre a nivel en el sector. Él nos va a hablar básicamente de recursos humanos en la parte de granja, a nivel gerencial y a nivel de empleados. Y bueno, terminamos la jornada con un tema de interés normal y general en el agente, que es un poco la actualidad política y económica del sector, a cargo del licenciado Carlos Ejearro. Esperamos que sea, digamos, completa para los asistentes, que sea de su agrado. Para nosotros creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Esto lo va a cubrir el Río Cuatro Agro, va a estar presente en la jornada. ¿Qué comienza? ¿A qué hora? Sí, va a comenzar a partir de las 9 y media aproximadamente con la llegada de los asistentes y calculamos estar terminando tipo 5 o 6 de la tarde. Es una jornada de todo el día, exactamente. Y jugosa porque decimos que va a haber gente también de nivel internacional y se va a hablar técnicamente de sernos. Exactamente, un poco, digamos, la apuesta de la empresa como siempre, es tratar de brindar mejor servicio técnico y tratar de contar con la consistencia de gente destacada del sector. En este caso, hemos dado un saltito más y hemos, digamos, convocado gente a nivel internacional siempre pensando en la capacitación de nuestros clientes. El sorgo 650 pesos, la soja 1610, el girasol 1370 pesos por tonelada. Dólar, Banco Nación, comprador 4,478, vendedor 4,518. El lunes 25 de agosto se cumplieron los 100 años de grito de Alcorta, aquel momento histórico para la producción agropecuaria argentina donde la gente que trabajaba la tierra no llegaba ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas por las exigencias de los dueños a quienes alquilaban. Consultamos al ingeniero agrónomo Claudio Demo de Federación Agraria la visión que tienen de este momento histórico y del que está viviendo ahora la producción en nuestro país. Sí, bueno, hoy conmemoramos este hecho que es sumamente importante para la Federación Agraria Argentina dado que es la movilización que termina generando las condiciones para la fundación. Tres meses después, cuatro meses después, se funda la Federación Agraria Argentina a partir de los productores movilizados en esta protesta. Y en los tiempos, si tuviéramos que comparar lo anterior a ya 100 años atrás y actualmente, ¿qué podríamos comparar? Y han cambiado muchas cosas y otras siguen igual. Es decir, para el agricultor familiar, el chacarero que en aquel momento era arrendatario las dos situaciones son de riesgo. En aquella época se luchaba para poder acceder a tener la tierra y hoy se lucha para poder mantenerla porque realmente hay condiciones de contexto que realmente son perjudiciales para los productores familiares, para los productores chicos entonces hay de nuevo un riesgo. No son las condiciones tan feroces como aquellas del 12 donde los arrendatarios realmente parecían situaciones de miseria total, ¿no? Es decir, los productores, las familias que eran las que generaban los bienes las varios millones de toneladas de cereal que se exportaban y gracias a eso el país era esplendoroso. Ellos vivían en condiciones de pobreza absoluta, en ranchos de tierra sin las mínimas condiciones, los hijos no podían ir a la escuela ninguna posibilidad de atención sanitaria e inestabilidad total porque cada tres años los cambiaban de sitio entonces no podían ni siquiera plantar árboles eran realmente condiciones desastrosas que eso es lo que cambió, digamos, hoy las condiciones si bien hay situaciones de lucha por la defensa por seguir siendo productor son otras las condiciones, digamos, no son de miseria total. Claro, antes eran los latifundios y hoy podremos nombrar a quienes. Y hoy es la competencia feroz con los pules de siembra es decir que en realidad los pules no porque sea un problema de ellos particular los enemigos no son los pules sino el modelo económico que ha permitido que entren a jugar en el terreno agropecuario los capitales financieros entonces estos sectores que hoy usan lo agropecuario para ganar dinero en términos financieros son una competencia absolutamente desleal para los productores familiares que viven de eso es decir, yo siempre digo que cuando un pool, un fondo de inversión tiene un 10, un 15% de rentabilidad sobre el capital invertido ellos han hecho un negocio espectacular en cambio los agricultores familiares cuando ganan un 10, un 15% de su capital no pueden vivir todo un año, no tienen para comer un año esa es la diferencia entonces como está esa diferencia a la larga tienden a consolidarse los fondos de inversión y tienden a desaparecer los productores familiares que viven en el campo si te alejas allá por el horizonte Fer y Álvarez mucho más que buenos negocios bienvenidos a la CECIRA un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes en la CECIRA VED proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales la CECIRA pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables Berizán y compañía les recuerda que el remate de Hacienda Gorda del 27 de junio se reprogramó para el jueves 28 a partir de las 14 horas en sus instalaciones informes 0358-4644-676 podríamos ser como los demás pero somos Zulfosato Touchdown el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato elija Zulfosato Touchdown el producto mejor formulado del mercado distribuye Grupo de Petris Grupo de Confianza Río Cuarto y Sucursales en Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda teléfono 0358-4645-001 siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos porque lo importante es estar en buena compañía En cursos y jornadas primer congreso argentino de agroecología la agroecología como propuesta de política pública para el desarrollo se realiza el 4-5-6 de julio de 2012 en el centro de eventos y convenciones Ariston Hotel de la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe El objetivo de este encuentro es generar un espacio de intercambio entre profesionales, organizaciones de agricultores familiares, huerteros, movimientos sociales del campo y de la ciudad instituciones gubernamentales y estudiantes con el fin de valorizar la agroecología y promover su inclusión en las políticas públicas para contactarse e inscribirse un mail conagroecología arroba gmail.com lo repito conagroecología arroba gmail.com organizan Intapro Huerta Universidad Nacional de Rosario Gobernación de Santa Fe y Municipalidad de Rosario Bueno, lo que nosotros estamos aconsejando a los productores agropecuarios es que primero tengan bien informados a sus empleados a la hora de la época de cosecha el organismo fiscal incrementa los controles en esta época y por ahí están buscando alguna modalidad de empleo negro o de trabajo insalubre que después se encargan de meditizar suficientemente entonces es bueno que por ahí tener a los empleados bien informados con lo que hace su relación laboral no es porque no lo tengan sino que nadie está leyendo el recibo a lo mejor todos los días y por ahí confunden habitualmente en las encuestas que se le hacen con la fecha de ingreso o las horas que trabajan o desde qué fecha desde qué días a las semanas cumplen su servicio y toda esa pequeña información que muchas veces se estima porque no se da con exactitud son lo que va produciendo después ajustes que el contribuyente tiene que padecer muchas veces sin ni siquiera deberlo porque después de generarse un cargo por un acta de un empleado que ha informado mal su fecha de ingreso el ajuste es bastante importante y no le queda otra al contribuyente que gastar en un profesional que lo defienda porque si no va a terminar pagando lo que en realidad no debe es un error muy común también por ahí los empleados contratistas tienen un vínculo con el dueño de la maquinaria y no así con el campo, con el inquilino, con el vecino y muchas veces por ser de la zona o porque en otros años han alquilado determinada persona por ahí dan una información errada habitualmente los que se controlan son justamente los empleados contratistas porque son los que están trabajando el organismo no para campo por campo para en los campos donde hay gente trabajando y donde hay gente trabajando se acerca a tratar de obtener información tanto previsional como del rinde de la cosecha en la órbita previsional muchas veces más allá de que el contratista pudo haber informado o haber indicado a sus empleados que tengan clara cuál es su relación laboral puede que a lo mejor también brinden información de terceros como quién es el vecino, el rinde o el propietario del campo que generen también ajustes o presunciones en contra de un contribuyente que a lo mejor ni siquiera es el contribuyente de ese campo porque muchas veces, aparte de las preguntas muchas veces van orientadas hacia términos genéricos quién es el propietario del campo o qué actividad desarrollas y por ahí no es lo mismo ser maquinista que ser bolsero y la definición por ahí de los conceptos es fundamental los contratistas deberían tener claro e informar solamente lo que hace su relación laboral y abstenerse de estimar lo que corresponde a información de terceros como quién es el propietario quién es el que está explotando el campo en ese momento y bien amigos, llegamos al final de esta edición de Río 4 Agro les recordamos como siempre que pueden ver los programas ya emitidos en la página río4agro.com.ar y comunicarse con la producción del programa a río4agro.gmail.com nos vemos mañana, que descansen que traigas una esperanza aquí encontrarás abrigos si siembras de amor la tierra te enseña un camino el campo te está esperando veníte pronto conmigo